Hoy 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una jornada en la que la Asociación Valentina sigue reivindicando la llegada de la radioterapia aquí a Palencia. Solo hay dos provincias en Castilla y León donde los enfermos tienen que desplazarse para recibir esa terapia y una es la nuestra. Vamos a escuchar las voces de los afectados como la de Cristina que sabe lo que es pasar por esta situación, auténticas peregrinaciones para recibir un tratamiento que le salva la vida. La parte de la radioterapia precisamente es normalmente la final, el tratamiento por lo menos en el caso de cáncer de mama. Llevas ya un año de tratamiento bastante duro y sobre todo que supone mucho desgaste tanto a nivel físico como a nivel emocional. Parece que lo de ir a Valladolid a radioterapia, bueno, total, como sabes, no supone y realmente yo lo recuerdo como una experiencia agotadora. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La familia de Timoteo, el hombre desaparecido en Carrión de los Condes, organiza cuatro grandes batidas este fin de semana para intentar localizarlo. De hecho han hecho un llamamiento a través de las redes sociales para pedir voluntarios que se sumen a esta búsqueda. Todo aquel que quiera colaborar debe acudir al cuartel de la Guardia Civil de Carrión de los Condes mañana sábado o el domingo a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde. En un día en el que se han registrado 236 nuevos contagios en nuestra provincia y hay una víctima mortal más, ya sabemos cuándo diremos adiós a la mascarilla en exteriores. Esta mañana la ministra Darias lo anunciaba en unos minutos, les damos las fechas, la próxima semana será. El precio del combustible supera ya máximos históricos. Desde 2012 no se recordaban unos precios similares. A 1,53 la gasolina y a 1,42 el diésel. Algo que en las estaciones de servicio han notado y donde más, en el bolsillo. Y hoy en el Tiempo para el Deporte, de entre todos los partidos de este fin de semana en las distintas competiciones destacamos la visita del Palencia Cristo Atlético al líder, pero también hablamos de baloncesto. Porque el Easy Charger Palencia juega mañana en el pabellón municipal contra el Almanza Albaceteño. Un nuevo reto para los de Pedro Rivero en su carrera por recuperar su mejor pico de forma y volver al camino de la victoria. Dejando atrás así cuatro derrotas consecutivas y un mes de enero muy complicado. En 2021 se diagnosticaron 1.214 nuevos casos de cáncer en nuestra provincia, lo que supone una media de 763 casos por cada 100.000 habitantes. Si echamos la vista atrás vemos que en Valencia de 2019 a 2021 los números aumentan. Antes de la crisis sanitaria de la pandemia se diagnosticaron 1.197 casos, lo que supone 744 casos por cada 100.000 habitantes. El cáncer es igual para todas las personas, pero no todas las personas somos iguales frente al cáncer y se lo explicamos. Así al menos lo dicen y lo explican con argumentos desde la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valencia. Dicen que el código genético tiene su relevancia, pero también, y eso es lo peor, el código postal. En Valencia seguimos sin radioterapia. Es la principal reivindicación en este Día Mundial de la lucha contra el cáncer. Es un momento importantísimo para reivindicar una vez más que Valencia y los palentinos, los enfermos de cáncer palentinos necesitan que esta unidad se ponga en marcha ya. Espero que después de las elecciones el partido político que salga adelante se comprometa de una vez por todas y no nos pongan más excusas porque en Castilla y León solo quedamos Soria y Valencia sin esta unidad de radioterapia. Es la petición de la Asociación y quienes lo han sufrido y lo están sufriendo bien saben lo necesario que es. Cristina y Rubén se han sentado frente a nuestras cámaras para explicar cómo mejoraría la vida de los enfermos tener este tratamiento aquí en la capital y no desplazar a Valladolid o a Burgos. Hablan entre ellos del fin del cáncer del momento en que sea una enfermedad crónica para todos los que la sufran. Pero hasta que llegue ese día hay maneras de hacer más fácil el camino a la curación. Cristina superó un cáncer de mama pero en la fase final cuando tuvo que viajar a Valladolid vivió un suplicio. Llevas ya un año de tratamiento bastante duro y sobre todo que supone mucho desgaste tanto a nivel físico como a nivel emocional. Parece que lo de ir a Valladolid a radioterapia bueno total como sabes no supone y realmente yo lo recuerdo como una experiencia agotadora. Rubén lo vive ahora con su padre. Íbamos desplazándonos en ambulancia con otros pacientes pues hay que esperar cierto tiempo cuando acaba un paciente y otro y se hace un poco duro. Por eso porque saben lo que es, porque les ha tocado de cerca, porque saben lo que se sufre piden que no se demore la solución. Necesito un servicio de radioterapia para que otros pacientes y familias no se tengan que desplazar a otras provincias. Yo me pongo en el lugar de la gente mayor, de que tienen que desplazarse, que tienen que ir acompañados de familiares y tal y es un desgaste para todos al final. Desde la asociación les ofrecen también opciones para hacer esos traslados un poco más cómodos. Hay ayudas de SACIL en los que se puede ayudar con el kilometraje, SACIL abona el kilometraje para que puedan ir y venir si es que no se quieren quedar ahí alojados y por otro lado existen ayudas que tenemos de SACIL para poder pagar un hotel o una pensión si la familia lo necesitara y en caso de que no se pudiera gestionar ese servicio, la propia asociación disponemos de una red de recursos de alojamiento en diferentes provincias. Aún así, urgen a que no haya diferencias entre enfermos. Todos deben tener acceso a los mismos servicios. El PSOE El PSOE cree que después de tres décadas con el PP en el poder ha quedado demostrado que sus políticas para luchar contra la despoblación no funcionan. Apuestan por aprobar una ley por el reto demográfico. Que se puedan coordinar todas las administraciones, la estatal, la autonómica, las diputaciones y las entidades locales, ayuntamientos por pequeños que sean, para que vayan todos a una. El PSOE sigue denunciando que los pueblos se están quedando sin servicios fundamentales para poder vivir. Se dicen chistes como que los centros sanitarios van a permanecer abiertos. Vemos que hay un desequilibrio entre diferentes capitales de provincias y si no que se lo digan a nuestros bomberos y la situación que estamos viviendo ahora mismo a nivel provincial con este servicio profesional del que estamos careciendo. Y cuando ocurren cosas en nuestra provincia son personas voluntarias que no deberían las que están actuando. Apuestan por descentralizar, garantizar la asistencia sanitaria y llevar banda ancha a todos los municipios. El PSOE ha contado hoy también con el respaldo del presidente del Senado, Ander Gil, junto a los principales cargos del partido en la provincia recorrido las calles del centro de la ciudad. Como forma dicen de demostrar que el PSOE es un partido cercano que pisa la calle y se preocupa por los ciudadanos. Y una imagen más, en este caso de ayer, la llegada de la ministra de Hacienda María Jesús Montero al acto central de los socialistas de la región aquí en Valencia. Una llegada que se retrasó como consecuencia de las polémicas votaciones de la reforma laboral en el Congreso. Montero dijo ver a Mañueco incapacitado para gobernar en la comunidad. Y el Partido Popular ha presentado hoy sus medidas encaminadas a favorecer la situación de los autónomos. Rebajas, exenciones y ayudas, sobre todo, a los que apuesten por el medio rural. Cuota cero para nuevos autónomos en municipios de menos de 5.000 habitantes y ayudas para los que emprendan en localidades aún más pequeñas. 3.000 euros de ayuda para autónomos que se implanten en municipios de menos de 500 habitantes. Por tanto, un compromiso muy claro con el mundo rural, con los autónomos que se implantan en el mundo rural. 3.000 euros de ayudas para esos autónomos que se implanten en el mundo rural. Plantean también ayudas para los autónomos que hagan contrataciones, para las mujeres autónomas que acaban de ser madres y para aquellos que apuesten por la digitalización. Se trata de combatir las políticas de Sánchez, que no se conforma, dicen, con haber subido en enero la cuota anual entre 96 y 225 euros. Ya no solamente este incremento entre 96 y 225 euros que se ha aplicado, sino la voluntad que en los próximos dos años la mayoría de los autónomos se les aplique una subida del 40% hasta situarles el triple del Reino Unido, el doble que Alemania o que Francia. En Palencia se espera que estas medidas que los populares llevan en su programa beneficien a más de 10.000 autónomos. En la agenda de este fin de semana figura ya el gran acto que los populares de Palencia desarrollarán durante esta campaña. El domingo, Pablo Casado, el líder nacional de los populares, acompañará a Fernández Mañueco, candidato a la presidencia, en un acto público que tendrá lugar a las 12 del mediodía en el Polideportivo de Campos Góticos, aquí, en la capital. Y Verónica Casado visitaba de nuevo Palencia para apoyar a José Manuel Otero. Lo hacía, además, celebrando que su compañero Francisco Igea se reincorporará mañana mismo a la campaña a traspasar la COVID-19, esa cuarentena. Tenemos un problema clarísimo de profesionales que ha sido inducido porque durante 20 años tanto PP como PSOE no han hecho absolutamente nada. Han estado como esa película de no mires para arriba mientras nos cae un meteorito. El meteorito es la ausencia de profesionales, con lo cual ahora mismo tenemos que trabajar de una manera intensa. Y Vox ha contado hoy con la presencia de su presidente Santiago Abascal. Quiere gobernar y prometen un cambio, dicen, radical. Que de ninguna manera se piense nadie que vuestros votos se van a entregar gratis al Partido Popular para que una vez más frustre la alternativa y haga políticas socialistas. Los bomberos profesionales exigen a la Diputación de Palencia que profesionalice el servicio de extinción de incendios en la provincia y que para ello convoque una oposición con 36 plazas. De hecho, este domingo saldrán a la calle. La Plataforma de Bomberos Profesionales ha convocado una protesta a las 12 y media y ante el Palacio Provincial para denunciar la inseguridad actual en el medio rural. Recuerdan que ahora mismo, en el caso de un incendio o un accidente de tráfico, en cualquiera de los pueblos de la provincia no acudirá un bombero, sino un voluntario sin los medios ni la formación necesaria. Ahora mismo, solo la capital cuenta con un servicio profesional. La familia de Timoteo pide voluntarios para poder realizar este fin de semana nuevas batidas que permitan su localización. Este hombre de 76 años lleva desaparecido desde el pasado día 13 de enero cuando salió de la residencia de ancianos de Carrión de los Condes donde llevaba apenas unos días ingresado. La desesperación de la familia crece día a día. Son 22 días ya de incertidumbre. 22 días sin saber nada de Timoteo. Lo estamos llevando lo mejor posible dadas las circunstancias. Se está buscando por la zona de Biondo, que es donde daba, cuando hemos hablado con él, daba línea de repetidor. Salió de la residencia de ancianos donde vivía en Carrión y todo apunta a que se desubicó. Tanto mi hermana como yo estuvimos hablando en varias ocasiones con él. Nos comentaba que estaba en la balastera, en el Cristo, y creíamos que estaba desubicado, no sabía por dónde estaba. Su vista se pierde en la carretera CL 616. Un testigo que le vio allí en la carretera con la intención de cruzar, pero no sabemos si ha cruzado o no ha cruzado. Desde entonces, ninguna noticia de Timoteo. No se ha encontrado ni el teléfono móvil, ni se le ha perdido ninguna zapatilla, o en algún árbol enganchado un jersey, no, no. Por eso piden ayuda para encontrarlo. Este fin de semana se van a organizar cuatro grandes batidas, sábado y domingo a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, con salida desde el cuartel de la Guardia Civil de Carrión. No se pierde la esperanza de encontrarle. Hay que seguir haciendo batidas por la zona y seguir buscando, seguir buscando, a ver si damos con su paralelo. Si tiene alguien alguna información sobre el día de su desaparición, si le vieron caminar, pues puede contactar en el 062 o 647 78 30 37. Será precisamente la Guardia Civil la que coordine la búsqueda. Y hoy los datos de la pandemia que hacen públicos cada día la Junta de Castilla y León nos dejan malas noticias. Hay un nuevo fallecido en el hospital y el global ya está en 560. También suben los contagios hasta 236 nuevos. Además, en estos momentos hay 16 brotes activos, con casi 180 casos asociados. Las altas están a punto de llegar a las 3.000. Bueno, vamos ya con los indicadores de riesgo. La incidencia continúa bajando en nuestra provincia a 14 días. Baja hasta los 2.300 casos por cada 100.000 habitantes. También baja a 7 días hasta los 874 casos. La positividad de las pruebas se queda en un 36%. En estos momentos hay 58 personas en planta y 5 más en la unidad de críticos, que se encuentra al 25%. El pronto que ayer apuntaba la ministra Carolina Darias por la positiva evolución de los datos ya tiene fecha. La semana que viene podremos decir adiós a la mascarilla en exteriores. El próximo martes llevaremos al Consejo de Ministros el real decreto en virtud del cual se elimina la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior. Bueno, y lo habrán notado ustedes, pero sobre todo sube el sillo a la hora de repostar. Cada día se alcanzan máximos históricos en el precio del combustible en todo el país. Marta Caña, cuéntanos. El precio del combustible sigue alcanzando máximos históricos. La media a nivel nacional llega a 1,53 la gasolina y a 1,42 el diésel. Unos precios que no se recuerdan desde hace más de 10 años cuando se marcó ese récord histórico en 1,52. A estos precios llenar nuestro depósito supone cerca de 84 euros. Muy bien, está buenísimamente. Y va hasta 1,80 va a estar. Porque vamos, esto todos los días, todos los días sube. Un céntimo, un céntimo y todo el día. Yo este eran unos 70 euros llenarle cuando estaba vacío. Y este cálculale que ahora serán 90, 90 y algo. Esto va a seguir y va a seguir. Tienen que sacar dinero de algún sitio. Es que es una vergüenza, es una vergüenza. Pero, ¿qué hacemos? Impresentable y además abusivo y no tiene, es que no tiene adjetivos calificativos ya. A continuación, toda la actualidad deportiva de esta jornada. Empezamos el tiempo para los deportes hablando de baloncesto, hablando de Lissi Charger Palencia, que mañana tiene cita en el pabellón municipal contra la Almanza. El equipo morado tratará de volver al camino de la victoria. Oportunidad para el cuadro de Pedro Rivero de salir del pequeño bache en el que está inmerso. El conjunto morado suma cuatro derrotas consecutivas y la discontinuidad ha complicado su capacidad para competir. El rival de esta semana no será fácil. El almanza albaceteño ostenta la octava plaza, con nueve victorias de 17 posibles y apenas ha tenido problemas con el calendario de enero. El optimismo morado puede venir por el buen partido de la ida, donde los palentinos ganaron con suficiencia en cancha albaceteña, anotando casi un centenar de puntos. Aunque desde entonces, el visitante del sábado solo ha crecido en sensaciones. De entre las filas de la Almanza destaca el escolta dominicano, Edi Polanco, uno de los mejores anotadores de la categoría, que está firmando un promedio de 16,7 puntos por partido. El sábado a las siete, en el pabellón municipal, el Easy Charger Palencia tiene la oportunidad de seguir creciendo en sensaciones y aprovechar el rodaje de sus dos últimas derrotas para lograr por fin un resultado positivo. Por otro lado, el Palencia-Cristo Atlético viaja a Madrid para enfrentarse al líder, un equipo invicto en su campo. Los palentinos quieren sorprender aún con el debe de las visitas fuera. Cita complicada para los pupilos de Rubén Gala, que visitan el barrio madrileño del Pilar para enfrentarse a la Unión a Darby. Minimizar errores, sobre todo en salida de balón, porque ellos lo aprovechan muy bien y juegan muy bien a las espaldas. Apretar en la estrategia, porque al ser un campo muy pequeño, de cualquier acción, se puede crear peligro. El cuadro local, aunque recién ascendido, es el líder indiscutible de este grupo de la segunda de la Federación, con 13 victorias, 5 empates y tan solo una derrota. Están muy bien aclimatados a su campo, es un campo estrecho, pero sacan mucho partido de su balón parado. De cualquier acción, cualquier despeje de defensa, te buscan última línea nuestra defensiva y crean peligro. Son puntas que están acostumbradas a buscar todo el rato la espalda. En la ida en la balastera, el encuentro acabó 1 a 1, en un partido en el que el Palencia-Cristo logró empatar en el descuento, por lo que los morados van prevenidos. Parece como que se nos escaparon, ¿verdad? Porque estuvimos apretando toda la segunda parte, parecía que no entraba la ocasión, al final conseguimos empatar. Entonces yo creo que estamos preparados para hacer el mismo tipo de partido. Entre las armas individuales del conjunto madrileño están los delanteros Montejo y Portero, que suman 18 dianas entre ambos. No conceder ocasiones fáciles a los rivales. Al final el hecho de nosotros dominar, jugar siempre en campo contrario, eso nos va a permitir generar ocasiones, pero claro, debemos ser muy contundentes y muy claros atrás. El encuentro tendrá lugar a las 11 en el Estadio Municipal García de la Mata. Podrá ser el debut del nuevo fichaje a Sierra Randa. Y con esto finalizamos el tiempo para los deportes, pero el lunes les traemos estos dos resultados y muchos más que se juegan este fin de semana. De cara a mañana, cielos algo más soledados y temperaturas un poco más agradables. Lo vemos con detalle. De cara al fin de semana, la provincia de Palencia baja en las temperaturas, algo más de frío, especialmente en la montaña palentina, donde las máximas no superarán en algunas localidades los 4 o los 5 grados en las horas centrales del día, aunque los cielos van a estar más despejados que en las últimas horas e incluso soleados. Temperaturas más frías también en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia. Los tornómetros caen hasta los 4 grados bajo cero por la noche y a primera hora de la mañana. Importantes heladas, pero las temperaturas se van suavizando. A medida que pasen las horas, pueden alcanzar los 9 o 10 grados, incluso los 11 en algunas localidades, como Villoldo, Cisneros o Villa Alcázar de Sirga. Temperaturas frías, como decimos, a primera hora de la mañana, pero algo más suaves en la zona sur de la provincia, donde además va a brillar el sol durante toda la jornada de mañana sábado. Los termómetros, en este caso, entre los menos 2 y los 10-11 grados de máxima. En los entornos de Palencia capital, también cielos despejados, incluso soleados, y también en el Cerrato. Frío a primera hora de la mañana, menos 2 grados máximas de hasta 10. También en Valencia capital, la tónica serán los cielos despejados, incluso soleados, sobre todo por la tarde, máximas de 11 grados por la mañana heladas. De cara a los próximos días, las temperaturas se van a ir suavizando, sobre todo las máximas. De cara a la próxima semana, podremos alcanzar incluso los 16 grados de máxima. La Diputación de Palencia organiza seis nuevas rutas del reto cíclope con base en Baltanás, Fromiste, Aguilar de Campó, Guardo, Saldaña y Becerril de Campos. La institución mantiene el espíritu cicloturista, pero crea tramos cronometrados para la competición entre los participantes. Los nuevos itinerarios ciclistas se irán incorporando a lo largo del año. Conoce un museo asentado en cuatro localidades y cinco iglesias de la provincia, Campos del Renacimiento. Acércate hasta Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava en un recorrido expositivo singular. Localidades donde nacieron, vivieron y trabajaron en sus talleres algunos de los protagonistas de este museo. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Puede recorrer también la Villa Romana La Tejada en el municipio de Quintanilla de La Cueza, Valencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Valencia Turismo. No hay tiempo para más, nos vamos. Que disfruten del fin de semana. Regresamos el lunes con más actualidad. Adiós. ¡Suscríbete al canal!